No entiendo nada de esta sociedad Son cabezas vacas con saciedad Parece que no te asusté Ven a ver la realidad Gritos, dientos, depresión, dolor, ¿quién me podría contar? Dime si desde hoy solo debo observar ABCD se me escucha desde fuera Gritos, ay, suena tanto que se re Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Mi paciente se expresó el dolor ¿Quién me podría contar? No entiendo como puede estar así Pues esto no tendrá fin Parece que no te asusté Ven a ver la realidad Gritos, dientos, depresión, dolor, ¿quién me podría contar? Dime si desde hoy solo debo observar 1, 2, 3, 4, 6, 7, escucha desde fuera Gritos, ay, suena tanto que se re Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Mi paciente se expresó el dolor, ¿quién me podría contar? Es Halloween Es Halloween Siente en realidad Es Halloween Es Halloween Gracias por ver el video.